Y autoridades del condado de Yuma informan más detalles sobre un posible incremento de impuestos a las propiedades. Nuestra reportera Laura Mesa se encuentra del otro lado del estudio con todos los detalles. Adelante Laura, te escuchamos. Así es, ¿qué tal Oswaldo? Muy buenas tardes. Y mira, aclaran dudas sobre el reciente comunicado de parte de la mesa de supervisores del condado de Yuma en el cual informan sobre un próximo incremento los impuestos a las propiedades. Lo cual deja más preguntas que respuestas. La tarifa de impuestos establecida en el condado de Yuma no ha cambiado en los últimos tres años. Sigue siendo una cantidad de 2.0582. Sin embargo, sí habrá un posible aumento debido a que está subiendo también la evaluación de las propiedades. Los impuestos que paga la gente están basados en el valor de su propiedad. Y el valor de la propiedad de la gente en el condado de Yuma, el Estado la determina. No la determina el asesor local o la mesa de supervisores. El Estado manda una fórmula al asesor. El asesor aplica la fórmula a los valores de las propiedades y nosotros aplicamos la tasa a esas propiedades. Reyes reitera que no se está incrementando la tasa de impuestos, sino lo que se ha incrementado es lo que la población está pagando por la evaluación de su propiedad, lo que ya comienza a generar reacciones encontradas al respecto. Creo que el incremento de los impuestos de las propiedades ya es actualmente mucho. No creo que sea un buen tiempo para este incremento. Ya es bastante difícil en estos momentos. Si es necesario, entonces estoy de acuerdo. Y bueno, si usted desea opinar o informarse más sobre este tema, puede acudir a la siguiente reunión abierta para todo el público en general, lo cual se va a llevar a cabo el 20 de junio en punto de las 9 de la mañana en las instalaciones de la Junta de Supervisores en Downtown Yuma. Así que bueno, ahí tiene esta información. Muchísimas gracias, Osvaldo. Y transmitiendo nuestros momentos en vivo para Telemundo 3 Noticias, Laura Mesa. Muchas gracias, Laura, por toda esa información. Y bueno, nosotros le seguiremos informando sobre cualquier actualización en torno a estos incrementos.